Hola, soy Max de Lupi y quiero expresar mi total apoyo a la creación de la facultad. Lo hemos militado mucho desde los medios, lo hemos pedido. Ustedes han sido protagonistas, los alumnos, los docentes de la creación de esta facultad que para mí es imposible pensar una universidad sin la comunicación, sin la posibilidad de tener una facultad de comunicación. Hoy el mundo está discutiendo qué es la comunicación y cómo se va a llevar adelante la ampliación de derechos, los pueblos latinoamericanos que tienen que mirarse a sí mismos y por otro lado una hiper concentración mediática en manos de poderosos que no nos están mirando precisamente a nosotros como pueblo. Por lo tanto, considero que es un derecho, como lo es la información, también la forma de estudiar y la forma de llevarlo adelante. Yo quiero expresarles mi total orgullo a estos cuarenta y pico de años de la ESI, pero también los invito a que reflexionemos y a que pensemos los medios en Córdoba, en Córdoba y en todo el país, porque de acá salen profesionales para todo el país. Invitar a pensarnos. Los poderosos no quieren que nos pensemos, los poderosos quieren que todo siga igual, los conservadores no quieren cambiar absolutamente nada porque en ese terreno siempre ganan ellos. Yo me siento absolutamente orgulloso de cada uno que sale de la ESI, porque entiendo que ven cosas que en otros lugares no ven. Y creo que con la facultad van a haber muchas más y vamos a poder volver a pensarnos y a pensar las especializaciones, el uso de la tecnología y un montón de cosas más. Estoy muy orgulloso y espero que podamos tener una facultad pronto de la cual todo Córdoba se sienta orgulloso y el país. Gracias. 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 Gracias.